P-P-Pinso Oye, se busca princesa con la que pasar un rato agradable Quique Puente Javi Rodríguez Calor de verano Lindos ojos y linda boca Imagínate de verla sin ropa Quiero que sepas por qué me provoca Y en el pueblo me la llaman la Ella es soltera y siempre busca estar de party Viajar y disfrutar del sexo se le hace fácil Ella nunca paga una copa seductora que me aloca y me sofoca sin su body Calor de verano Esa gatita tan linda y tan loca Muchacha bonita que el hombre provoca Se muerde en la boca, me mira, se toca y yo fui su tonto muñeco más oca Y que yo quiero que me quiera y no me quiere querer Verano dos horas y no sea tal hora Se pierde ya sola buscando el placer Sufro una ola de calor, de calor, de verano Ardiendo en sensación, con pasión nos besamos En la cama es pura acción Y en la disco hay atracción Y en la disco hay atracción Sufro una ola de calor, de calor, de verano Ardiendo en sensación Con pasión nos besamos En la cama es pura acción Y en la disco hay atracción La que nos pica mi obsesión Podemos dar un labio Adicta a la ropa, se vuelve to' loca Y si no me la para, se me despelota Explota con esta linda soltera Toito afeitado y tremenda cadera Ella es una fiestera Quiere sexo y tiene sala de espera Recomendable porque es una fiera Aunque me joda que se tire cualquiera Hice doncella de un cuento Que yo me inventé No sé por qué me lastima Si tiene un querer Dime quién me la enamora Que pasan las horas Y no las puedo ver Esa gatita tan linda y tan loca Muchacha bonita que el hombre provoca Se muerde en la boca Me mira, se toca Y yo fui su tonto muñeco masoca Y que yo quiero que me quiera Y no me quiere querer Verano dos horas Y no se atalora Se pierde ya sola buscando el placer Sufro una ola de calor De calor de verano Erdiendo sensación Con pasión nos besamos En la cama es pura acción Y en la disco hay atracción La que nos pica mi obsesión Podemos dar un labio Sufro una ola de calor De calor de verano Erdiendo sensación Con pasión nos besamos En la cama es pura acción Y en la disco hay atracción La que nos pica mi obsesión Podemos dar un labio Adicta a la ropa Se vuelve to loca Y si no me la para Se me despelota Explota con esta linda soltera Todito afectado Y tremenda cadera Ella es una fiestera Quiere sexo Y tiene sala de espera Recomendable porque es una fiera Aunque me joda Que se tira cualquiera Y te da un fe Y hay un cuento Que yo me inventé No sé por qué me lastima Si tiene un querer Dime quién me la enamora Que pasan las horas Y no la puedo ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!